La Junta de Andalucía no solo no hace, no cumple con esta ciudad, sino que encima se dedica a poner trabas y obstáculos a otras administraciones para que podamos seguir avanzando. Y hoy estamos aquí para decir que ya está bien, ya está bien del trato deleznable con el que acometen sus tareas de gobierno para con las ciudades de Cádiz. Lo que no estoy dispuesto es con 3.400 millones de euros, con proyectos que tienen encima de la mesa la delegación desde hace muchos meses y con inversiones realmente comparadas con 3.400 millones de euros, ridículas, que están hablando de los 300.000, de los 50.000, de los 80.000 euros, tampoco caben en los 3.450 millones de euros.